un juego llamado rock rock city vamos a jugar la demo en steam en seleccionar recuerden que éste es la demo no menos la versión y el final y el final Homesick Sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave in sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omniconsumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime. It must be cut out, and OCP holds the scalpel. According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in Old Detroit. Your filthy hands off me, shut up. I'm sorry. Uh, there seems to be a... Disturbance? I'm a big fan. Now move! Don't adjust your television, Seth. Your regularly scheduled program will be back shortly. If you don't adjust your television, the program will be back in the city. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm going to tell you that the Torchheads are open for business. You may have heard of us as the number one supplier of Nuke in Old Detroit. The most potent, addictive drug that we have in front of every convenience store, school or library near you. But that's not all we're capable of. Let's get you up here. We'll get Officer... Officer Howard to illustrate... Agente Howard, para ilustrar el asunto. Veamos, el Agente Howard hizo una rodada que nos costó un montón de pasta. We want to reward this beautiful officer with a performance bonus. A lifetime supply. Un cargamento de Nuke para toda una vida. Nuke es como una droga. Es la que le están poniendo a fulano. Y si aquí tiene, disfruta. Nugai. Nos Torchheads son más que capables de hacer lo que necesitas en nuestra ciudad. ¿Qué es eso, eh? Arson, smuggling, drug dealing, buen murder de vieja. Nosotros lo hacemos todo. Oh, you've got the money, we've got the power. So let's talk. Arco, lutes. Policía de Detroit. ¿Cómo se llamaba? Morphe? Bueno, sí, ya revocó. Me alegro de verte, Morphe. El teniente está en la entrada de la emisora. Informar al teniente. Bueno, pues vamos a dirigirnos hacia el teniente. ¿Cómo sacamos el arma? Robocop nunca se destacó por ser muy rápido, que digamos. Salieron de los caminos y empezaron a disparar a todo lo que se movía. Ahorita vamos a informar al teniente. Ya llegamos con el teniente. No podemos esperar más. Eso loco del gatillo fácil tiene un montón de rehenes, pero el señor recibió cambio y cortó. OCP polis nos dice que esperamos hasta que lleguen las fuerzas especiales. Esa es la situación. No tan rápido, colega. ¿Quién crees que va a limpiar este sitio? No te va a dejar más allá que fácilmente. Hablas igual que mi mujer. Si es así, vamos a pelear esto. No queremos que nos eche una bronca presión aquí. Es el médico. Alguien, algún médico. Hola, es el médico. Sargento Luis. ¿Qué diablos está pasando ahí? Sí se parece. Sí se parece mucho a la Sargento Luis. Lo siento, hermano. La policía quiere liberar a los hostias. Así que no hay sentimientos difíciles. Hey, no puedes entrar todavía. Tenemos que esperar a los refuerzos. No puedes entrar todavía. Pero ya debemos esperar a los refuerzos. Los refuerzos han llegado. Pues claro, pues el refuerzo es Robocop. Tenemos que encontrar otra vía a cruzar. Es demasiado peligroso. Para mí, pero tú puedes con ello. Ve y a pensar en algo de más que vendrá. Ven a empezar con ventaja. Adelante. Adelante, Morphe. Es de oro del que surra el toro. Tira el arma a Scoria. Pone que ya le había ajustado la sensibilidad. A ver, vamos a ver. Pone que le había puesto lo más bajo. Si es lo más bajo. Andas, pues ya está mejor. Sí, porque ya ven que a mí me gusta jugar con sensibilidad baja. Con la alta no le atino ni madres. No le atino ni madres. Con el cangamos con la Q. No le atino ni madres. No le atino ni madres. No le atino ni madres. Todo al revés. Elimina las amenazas. Esa es la misión de ahorita. Elimina las amenazas. tomarlas como me curo aquí en este 2.000 libras, ¿a poco si podemos subir? Luis, estás aquí necesitamos conectar de nuevo estos ascensores, la caja de distribución está en el sótano no me ocupo solo que tuvieras tiempo con tantas heroicidades, es bueno hacer auténtico trabajo de calle de vez en cuando, ¿sabes? después de ti, Morphe como me curo ah, sí, con H con H se cura porque han dado bastante tocado es de lento rojo es lo que no entiendo como siempre que tuvieron muchísimas opciones para mejorarlo nunca le mejoraron la velocidad ¿te llamabas? ¿no crees? ¿no crees? ¿no crees? ¿no crees? ¿no crees? ¿no crees? Ah, nada más me da 68 de límite Encontrar la cabina de servicio ¿Dónde putas está la cabina de servicio? Vamos a meternos esta al 100 Y nos quedamos con esta otra cole Andar a full y tener otras 3 de más Dale puto Dale Luis Luis Su nombre artístico es Ay, quiero balas Acá, ¿qué más hay? Nada de Tierno mal, Merchain Un, dos, tres Dale puto Fusil de asalto Vamos a cambiar este fusil de asalto No, no, no No, no ahora donde dice establecer corriente puedes usar la visión robocop para investigar objetos o agente y encontrar pista de los objetos se puede investigar en el mercado son los investigadores pulsa a botón derecho o ante clic mientras miras a el acertivo que sigue luis escaneando ese cortocircuito detectado estoy detectando un cortocircuito hay que aislar los cables creo que tengo lo justo para eso chicle a ver mamadas Mary Shane chicle tiene a todo el mundo retenido está en la planta 30 o 30 muy bien 3D o 30 ahora que ahora que así que nuestros amigos de azul han decidido unirse por fin a nuestro glamoroso espectáculo no temo que llegue hasta tarde para mi autógrafo el helicóptero está listo tengo que irme pero la fiesta continúe chicos aseguraos de que nuestros invitados se la pasan bien así que no recaneéis con el muro hay que darse prisa antes de que maten a alguien o si una foto de él estamos aquí para garantizar la ley de que nos quedemos enfocados bien solo teniendo en cuenta que estoy aquí si me necesitas la ley pero lo veis porque con un balazo mamaste a las pistolas pistola pistola ¿Qué llamabas? Un pinche computadorazo. Un minuto de balas. O sea, no es Ah, caray de charcote Aquí que hay Prueba a caminar No te las vayas a echar, Robocob Acuérdate que es para la Evidencia Vamos a llevarnos esto también 1, 2, 3, 4, 5 Joder, su puta madre ¿Dónde habrá? Necesitamos que evitamos Carga Acá está A ver esta No está mal tampoco Estamos otro Espérame, espérame, Luis Vamos a buscar a ver si hay Otro para curarme Porque Estoy quedando sin power A ver aquí A ver aquí ¿Qué dice? Escaneando Resultado del escaneante Depresivos fuertes Por eso cuando lo llevamos Lo dejamos ahí No, pues ahí se queda Cuando te enfrentas a delincuentes Que han tomado Reina Solo dispones de unos segundos Para eliminar las manos Y proteger a los inocentes Usa tus estrenales Reflejos para afrontar Este desafío He entendido Gracias a Dios Esta mujer Necesita un médico Murphy Esta gente necesita ayuda ¿Por qué no sigues tú? Yo me quedaré con ellos Muy bien Luis Cambio y fuera Aquí me lo traigo Balas Me colegí Nada por aquí Nada por acá Un caramacaratita No voy a salir de repente No voy a salir de repente Un caramacaratita ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡Dale mi puto! ¿Pas qué te es más común? Ahora por donde Bueno pues el mapa La brújula dice que va muy bien La brújula dice No me acomodo con la sensibilidad Más evidencias Ah ya te veo Ahí wey Te vi compa Otro de aquí Un poquito más balas Aquí hay más evidencia Putero de nuke Nuke Otra cartera Recuerden que no me estoy chingando dinero Es para la evidencia Como buen poli No, no tenía nada El fallecido Eloy Obsiso no tenía nada de cartera ni dinero Te lo juro que no traía nada Ya lo ven trasbocando Según los polis no Venga a su madre Me dejaron bien pinche tocado Dice Ellen Murphy ¿Es una sorpresa? ¿Te has lavado las manos, hombrecito? Ah, te está haciendo como sus recuerdos Del bombazo No, no No, no 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 Mi pregunta es ¿Y se pudo evitar ese bombazo? ¿O es parte del juego? ¿Es como parte de decir Si o si vas a explotar 18 metros Para localizar y rescatar A los rehenes restantes Oh, ya se me está fallando Todo el pedo Ah, tampoco aquí No va a estar otra bomba No mames ya Y no me puedo currar No, no me puedo currar cerca puto ustedes lo tienen ahí my name is Murphy nada de movimientos bruscos me voy a morir aquí consigueme otro de esos helicópteros como el que pilló su escuchas trabajas tanto cariño porque no me tomas en vacaciones no crees y todo el día sigue trastornado arreglo de mi no te lo tiro cacho de metal aléjate de su puerta le pego un tiro no se cree que te intimor fin tienes tres segundos nuestra familia es lo único que necesito para ser feliz ¿estás sordo o qué coño te pasa Robocop? permíteme que siempre estaremos ahí última pelota de bicho raro llamo con locura a Lex aso bruta ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién disparó? a Luis tiene la visera rota esa no deja de grabar lo siento dice Robocop aunque para algunos de nosotros la noche acaba de empezar pero nomás que perrón se ve a pasar grande de noche Robocop Rock City juegas un Robocop corte roja nuev roja ¿Puedo pagar mi fianza ahora? ¿Puedo pagar mi fianza ahora? ¿Aceptáis billetes de dólar? Igualito al de la película de Sargento Warren Un hombre aquí animado con esos aplausos Para que se chengan a su madre con esos pinches aplausos Rock City Y como que esto me recuerda a cual película de las 3 de Roboco No creo que es la primera La 2 Nunca operamos en las calles de un productor defectuoso Todos hemos visto dudar en situación de vida o muerte porque realmente distingue entre el bien y el mal Si, trae un puto bombazo A ver, yo confiaré a mis hijos del tío, es decir, si los tuviera Solo ha sido un fallo técnico aislado Gracias Me encantaría partirle el pescuello No ha sido un incidente aislado, es un patrón, un patrón que el viejo quiere que se estudie y se solucione Vean el pelo Se pone que por esto, como es la demo, todavía no es la versión final del juego Y bueno amigos, pues vamos a dejarle aquí en este primer gameplay Gameplay, recuerden que es el gameplay de la demo de Robocop Rock City Es la demo al juego, aún todavía no sale Si no me equivoco, sale el 2 de noviembre Pero ya tenemos oportunidad de bajar la demo en Steam Lo cual pues nosotros hicimos Si les gustó, ya saben que pueden darle manita arriba o like Compártanlo, suscríbanse al canal, suscribanse totalmente gratis Y síganme en redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y plataforma morada como JuegaPepito Nos vemos en el próximo gameplay de Robocop Rock City Hasta pronto Tiene como se ven los pies con el lente estrellado de Robocop Mira, se ven como ondulados